En fin, hermanitas, oigan, pues vamos a cambiar de tema y resulta que el día de ayer a través de su Instagram, nuestra hermana, hermana con salsa, te mando besitos, Yolanda Andrade subió un video a sus redes y, oigan, hermanitas, pues ahora sí que nos quedamos en shock porque no sabíamos, ella estaba hospitalizada desde hace varios días y fíjate, no nos enteramos, está hospitalizada, vamos a ver qué fue lo que dijo y ahorita les cuento. Ay, hermana. Estamos celebrando que ya nos vamos. ¿Está, hermana? Mamá, te amo. ¿Ves? Eres un milagro. Eres un milagro. Somos. Te amo. Yo también. Ay, hermanitas, mi Yolanda Andrade que, ay, no, no, y Marile, fíjense, les voy a contar, resulta con que hace varios días Yolanda empezó a tener vómito y diarrea, pero de una manera fuertísima, Filip, exagerada, ¿no? Y le sucedió de un momento a otro, en realidad no estaba, no es que haya tenido síntomas de algo, no es que una comida le cayó mal y empezó a sentir, o sea, fue de un momento a otro que empezó a sentir vómito y diarrea, 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 se estaba descompensando, obviamente, deshidratando y este, y entonces me cuentan que tuvo que correr, más bien tuvieron que correr para llevarla de inmediato al hospital y en el hospital ya nos la dejaron salir, Filip, porque tenían que atacar esta deshidratación, ver qué es lo que tenía, pues, en el estómago, qué es lo que le estaba provocando todo este problema del vómito y la diarrea y, y se empezó, obviamente, a debilitar, ya ves qué pasa cuando de plano no tienes vígido, Filip, que te sientes totalmente débil, totalmente fregado, bueno, pues, empezó así a deshidratar, le estuvieron haciendo exámenes del estómago, de bacterias, de análisis, de cualquier cantidad de estudios que hacen en los hospitales y resulta, hermanitas, que me estoy enterando que hasta el día de hoy, hasta este momento, no han podido encontrar qué es lo que tiene todos los estudios, afortunadamente han salido bien, positivo, todo, todo a favor, pero no le encuentran en realidad que tiene, lo único que pudieron hacer los médicos estando hospitalizada fue controlar toda la, la, la diarrea y el vómito que tenía y entonces ya, ya empezarla a nutrir y empezarla a hidratar y este, y que se fuera recuperando. Entonces, hasta el momento no se sabe, tengo entendido que el día de hoy nuevamente está en el hospital, pero exclusivamente para hacerle otros estudios de otras cosas, para ver si se logra saber qué es lo que, lo que en realidad tiene Yolanda. Yo espero que, que, que no sea nada, nada grave, nada delicado, me imagino, yo quiero pensar que es alguna bacteria por ahí de esas que se esconden, Filip, que se esconden por todos lados y que no logran encontrar los médicos, yo creo que podrá hacer algo así. Es que, ¿sabes qué, Jorjito? Recordemos que estamos en tiempos de calor, y ahorita en tiempos de calor, cualquier cosita, comida, ¿no? De, de, aún en restaurantes y en grandes restaurantes, se les llega a pasar, Jorjito, en la carne y sobre todo en los mariscos. Si ha comido, pues, algún tipo de mariscos ahorita, pues, es un poquito más riesgoso que en, en otras temporadas. Entonces, pues, puede ser que por ahí venga, y de pronto sí es difícil localizar las, las bacterias que se llegan a esconder, pero esperemos que se recupere pronto, pero ya para el grado de llegar a hospitalizarse, pues, yo creo que no fue algo. Es que, es que dicen que no se le detenía a Filip, que no había manera de detener eso. No había manera, eran, que de hecho le empezó como alrededor de las ocho, nueve de la noche, por ahí, no, 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 no sé de qué día exactamente, pero ya hace varios días, eran cuatro de la mañana y ella seguía entrando y saliendo del baño. Imagínate nomás tantas horas, ya la pobre ya estaba, y la podemos oír ahí en este video, bastante débil, y eso que ya se está recuperando. Imagínate cómo estuvo, no, pues, qué cosa más terrible, pero yo le mando besitos, abrazos a Yolanda, que se ponga bien pronto, que todo esté perfecto. A Marilé también. Oye, que Marilé, desde que llegaron al hospital, que es la hermana de Yolanda Andrade, Marilé se quedó ahí, agarró sus cositas y dijo, de aquí nadie me mueve, y no se había movido del hospital. Por eso Yolanda dijo, ya nos vamos, hermana. Y también les quiero decir, hermanitas, algo que me ha pasado muy bonito, en el caso de Yolanda, de repente nos mandamos algún mensaje de voz, algún saludito, alguna cosita así, y el otro día, Filip, cuando tuve el problema de los ojos, que me iban a operar y eso, de repente recibí un mensaje de voz que venía del WhatsApp de Yolanda. Y entonces yo pensé que era ella, ¿no? Y entonces lo escuchó Filip. Ay, no, Filip, una cosa espectacular que me hizo llorar ese día, porque resulta que era nada más ni nada menos que doña Rafaela, la mamá de Yolanda. Y entonces ella me mandó un mensaje de voz ese día tan bonito, hermanitas, donde me decía, mi hijo, todo va a estar bien, estamos orando por ti, estamos rezando por ti, este, te queremos mucho toda la familia aquí. Me dijo cosas tan bonitas, Filip, y al final me dijo, si tú me permites a nombre de tu mamá, te quiero dar la bendición. Ay, Filip, me sentí tan bonito y tan triste, y sentí tantas cosas, que ahí me tienes, llore y llore, nada más de la emoción del mensaje que me mandó la señora, que se lo agradezco muchísimo, y este, y ahora me toca a mí mandarles la buena vibra, todo va a estar bien, doña Rafaela, echenle ganitas, todo va a estar perfecto, ya también se lo mandamos decir a Yolanda, perfecto, a descansar, a hacer lo que le digan los médicos, Filip, y a echarle ganitas, ¿no? Descanso, mucho descanso para Yolanda, y lo bueno de esta situación. Mucha agua. Dentro de todo lo malo, dentro de todo lo malo es que está muy bien atendida, ¿no? Muy, muy bien atendida. Entonces creo que eso ayuda también muchísimo, y pues ojalá pronto, pronto otra vez, ya ande por ahí de madre ardiendo, porque le encanta. Ya no, no podrá. Nos vamos a ver qué rápido. Hermana, tenemos pendiente el libro, hermana. Y puso este mensaje Yolanda Andrade, a ver, vamos a leer. A ver, a ver, a ver, Omarcito, por favor. Dice Yolanda Amor, mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de salud. Gracias, Marilé MX, sin ti nada. Dice, y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros que me atendieron. En este momento de reflexión, acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a todos. Y si acaso me lees doctor, doctor Edmundo G, gracias eternas y te lo digo siempre. Hashtag hospital ABC, oración para los enfermos y Yolanda Andrade. Que fíjate que 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 en lo poco que puede hablar ayer con con Yolanda, me dijo Filip que que cuando se la llevaron al hospital, imagínate cómo se sentía de mal, que me dijo, yo pensé que ya no regresaba. A ese grado estuvo a Fili, me dijo, yo pensé que ya no regresaba, pero afortunadamente ya estoy en mi casa, lo logré. ¿En serio? Ay, pobrecita. Ay, hermanitas. ¿No estás hablando entonces de un, así como de ahí me sentí mal, fui al doctor y regresé? O sea, no. Ay, no, Fili, pues estamos diciendo que estuvo hospitalizada días, como voy al doctor y me regresé. No, pero es que a veces uno dice, a veces uno dice, me siento mal, voy al doctor a ver qué me dice, que me dé unas pastillas y ya me regreso. Pero ya cuando vas. Pues sí, pero de decir, no, no, no. Enchilada, Fili, te quedas ahí, nomás de eso. Imagínate, vamos a leer sus mensajitos, hermanita. No, 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 no. ¿Qué dicen ustedes? Pues qué terror. Y buena vibra para todos los que están pasando por algo, hermanita, todos los que están en un hospital, a los pacientes, a los familiares y gracias a todos los doctores, enfermeras, camilleros, a todos los de limpieza, a todos los que trabajan en un hospital. Gracias, hermanitas, por estar echándole ahí ganitas y estar ayudando a tanta gente. Les mandamos besitos. Gracias. A ver. Sobeira Ishtar dice, deshidratación, por eso se descompensó. Debe ser. Sí, no, no, no. Quedarte sin líquidos es lo peor del mundo. París Sahar dice, Yolanda, te deseo que te recuperes pronto. Ah, mira. Ay, qué hermanita, así va a ser, vas a ver. Delma Reyes dice, pronta recuperación, Yolanda Andrade, te queremos, Dios te cuide. Mira, qué padre, George. Qué bonitos mensajes. Claro. La hermana mayor, hermana. Mili González, saluditos, hermanas, viernes de relax. Muchas gracias. Ah, sí, hermanita, viernes rico. Oye, que tiene 37, María León, 37 años. Pues ya, entonces dije que ya no va a cuarentena, José y Filip. Bueno, si lo hubieras tenido a los 13 años, sí podría ser su madre. Sí, bueno, no. Dice, Christopher, Christopher M. Cervantes, dice, pronta recuperación, Yolanda Andrade, muchas gracias, Christopher. Gracias, hermanita. Jorge Luna, dice, recupérate pronto, hermana Yolanda. Va a estar bien, va a estar bien. Dice, eh, Irsa García, Yolanda hermana, deseo tu pronta recuperación. Oye. Ay, buena vibra, hermanita. Gracias, gracias. Danilo Dan. Claro, te lo ha ganado tantos años. Ah, sí, 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 sí. Dice, me pasó lo mismo hace unos meses. Es una bacteria intestinal y se va sola. Sientes que te mueres. Ahora las bacterias son más fuertes. Los virus, las bacterias. Y pues es que yo, bueno, a mí cuando me ha dado diarrea, te debilitas, te, 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 todo guango te sientes porque, y aunque empieces a tomar agua, de hecho ya ahí te tienen que dar suero, más suero, ¿no? Para que más rapidito te recuperes. Danilo Ochoa dice, la zapito le hizo la macumba. Ay, no. Pues ojalá y no, porque. Yo espero que no, porque. Porque esas cosas se regresan. Y se regresan. Se regresan, pero, no, de manera horrible. Ojalá que no. Dice, sal, casa. No, espero que no. ¿No será que la atienden en el caldero? No, es que eso es bien peligroso, Millor, porque de momento, de momento pueden lastimar a una persona, pero al pasar el tiempo, Millor, cuando se regresa, olvídate, ¿no? Pero hay gente loca que hace esas cosas, Filipe. Sí, sí las hay. Esa es una realidad, hay gente loca que hace esas cosas, pero, pues, al que obra mal, se le pudre el tamal, así que esperemos que no. Rosy Mesa. Sí. Dice, pronta recuperación, Yolanda, que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto, saluditos. Y es súper creyente, justo de la Virgen de Guadalupe y de, y de Dios, obviamente, este, súper creyente, toda la familia y, y Yolanda en especial, no sabes, ¿eh? Dice Laurita Martínez, qué bueno que nos dices para incluirla en mis oraciones, junto con ustedes. Por favor, hermanita. Ay, Laurita, mira. Por favor, muchas gracias. Y nos incluya a nosotros, dice. Muchas gracias, Laurita. Pepe Verac, dice, bendiciones a mi tortillera favorita, recuperación pronta. Y a mucha honra. María la del barrio, soy. Pepe Verac, dice, bendiciones a mi tortillera. Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video.